Muy buen día queridos compañeros y señor tutor, en este momento nos encontramos realizando la actividad preliminar de la materia estructura de datos, en donde vamos a realizar la etapa de reconocimiento, en donde vamos a utilizar el programa Visual Studio para poder realizar una operación utilizando una aplicación determinada en este programa. Entonces, el programa ya se realizó, voy a explicar de qué consta y la forma de su funcionamiento. Bueno, ya teniendo aquí como tal la aplicación podemos darnos cuenta que los elementos están compuestos por varios aspectos que son los que nos van a dar a nosotros la sumatoria y en donde vamos a utilizar básicamente unos elementos llamados TextBox, que son estas cajas, las que determinan el primer valor o el segundo valor que necesitemos, en este caso, realizar una suma. Y la última caja, llamada TextBox 3, es la que nos va a determinar a nosotros el cálculo que se realizará a partir de la programación que se realizó en el botón. Este elemento es un elemento botón que lo denomine calcular para poder realizar la programación en el mismo. Al darnos cuenta, al darle doble clic, podemos entrar directamente al código del programa y podemos visualizar cómo él nos genera directamente como un medio por el cual nosotros podemos empezar a digitar los códigos que nos darán la solución al problema. En este caso, utilicé este tipo de sentencias, las cuales van a originar que el cuadro de texto o el cuadro, el tallbox donde va a quedar la respuesta aparezca. Entonces, definimos que existe el TextBox número 1 y el TextBox número 2, que es donde van a estar los valores 1 y 2. Y finalmente, tenemos un TellBox, que es el que nos va a dar la igualdad de los dos aspectos, de los dos términos que vamos a digitar, que sería en este caso. Entonces, ya como función en sí, podemos mirar y darnos cuenta que si se digita un número en el primer TextBox y otro número en el segundo TextBox, y al oprimir el botón Calcular, el número de la igualdad aparecería en este TallBox. Bueno, muchas gracias compañeros, lo único que quería era simplemente mostrarles la forma en que yo relacioné el aspecto de la programación y o el aspecto de las variables que se utilizan dentro del código del trabajo. Bueno, muchas gracias y una feliz noche.